Un avión con 62 personas a bordo se estrella cerca de Sao Paulo, en Brasil. Es noticia de última hora, nos vamos hasta la redacción de informativos. Esther Moreno, los equipos de emergencia se dirigen hasta el lugar del accidente. Sí, acabamos de conocer efectivamente esa noticia. Un avión con 62 personas, 58 pasajeros y 4 tripulantes se ha estrellado en una zona residencial de Sao Paulo, en Brasil. De momento se desconoce si hay víctimas y qué es lo que ha podido fallar. ¿Cuál es el motivo de ese accidente? Se trataría de un avión bimotor de la aerolínea Boa Paz, que viajaba desde la ciudad de Cascabel hasta Sao Paulo. Así que, como decimos, aquí estaremos muy pendientes de ese accidente de avión que ha ocurrido en Sao Paulo, en Brasil, con 62 personas a bordo.